El pasado jueves 23 de septiembre, 13 familias que forman parte de una comunidad autogestionada de Gran Canaria, La Ilusión, recibían un auto de lanzamiento promovido por la Saref, el llamado Banco Malo, en el que se les daba un plazo de solo 4 días para abandonar sus casas. La inmediata movilización promovida por el Sindicato de Inquilinos de Gran Canaria permitió paralizar esta decisión judicial. Ruimán Rodríguez, miembro destacado del Sindicato de Inquilinas, denuncia sin embargo que más allá de estas victorias concretas, en Canarias como en el resto del Estado español, el número de desahucios no deja de crecer exponencialmente, con el silencio cómplice de determinados colectivos, grupos, plataformas y sindicatos que según este militante social parecen haber firmado una suerte de arnisticio con el gobierno central para dejar de hacer campaña contra estos desahucios. Mientras estamos hablando ahora, tres familias canarias están siendo arrojadas de sus casas. No sabemos quiénes son, no han contactado con nosotras y se van a la calle silenciosamente, pero se producen más de tres desahucios al día en Canarias. Estamos hablando de 100 desahucios al mes, 300 por trimestre. Los datos conservadores del Consejo del Poder Judicial. Esto se debe a varios factores. Uno de ellos es que con la pandemia los ingresos de la población canaria han disminuido muchísimo. Ya tenemos los sueldos más bajos del Estado, ya superamos a Extremadura por abajo. Nuestra media del alquiler sigue subiendo. Estamos hablando de que tenemos una subida en los últimos cinco años del 56%. Estamos hablando de que tenemos el cuarto alquiler más caro del Estado. Estamos hablando de una media del alquiler en la provincia de Las Palmas de 997 euros. Con la pandemia, la población canaria, una población canaria que difícilmente llega al sueldo mínimo interprofesional, depende en muchas circunstancias de la economía sumergida. Estamos hablando de personas que cuidan ancianos, cuidan menores, que limpian por cuenta propia. Estamos hablando de personas que se dedican a recoger chatarra. Cuando tú confinas a la población, todos esos ingresos desaparecen. Y la gente se queda sin ningún medio para hacer frente al alquiler. Estamos hablando también de una población dependiente del monocultivo turístico y que cuando la afluencia de turistas baja, como no hay otra alternativa económica, pues todo el entramado económico y social de la isla se tambalea. Y muchísima gente puede tener un trabajo precario y estacional, pero con ingresos lo pierde totalmente y ya no puede afrontar el alquiler. Esa es una de las patas del problema. Pero hay otra que a mí me preocupa especialmente como militante del movimiento de la vivienda. Y es que determinados colectivos, determinadas plataformas y determinados sindicatos de otras partes del Estado han firmado un arnisticio con las instituciones. Se ha llegado al acuerdo de que ya no hay desahucios. Ya no se denuncian públicamente, como estoy haciendo yo ahora, que se echa la gente de sus casas. Ya no se llevan los casos de desahucio a los medios de comunicación. Ya ni son noticias. Ya no se hacen campañas en contra de los desahucios. Ahora, simple y llanamente, se intenta no hacer fuego a mí. Las instituciones, estas instituciones muy coloridas, progresistas, de izquierda, del cambio y del recambio, venden que ya no hay desahucio. Tenemos el gobierno más progresista de la historia. Y los movimientos sociales, por subvenciones, por amiguismo, me da igual, ya no denuncian nada. ¿Cuál es el resultado? Que las familias, el pueblo trabajador, las verdaderas afectadas, quedan inermes y con unos colectivos sociales totalmente domesticados. Creo que entre el empeoramiento brutal de la situación económica y la debilidad también brutal de los movimientos sociales, están las dos incógnitas de esta fórmula, que son el aumento de los desahucios, sobre todo en Canarias. En nada, en papel mojado. Una bonita fotografía, un gasto de papel importante y nada más. Es un real decreto totalmente insuficiente. Es verdad que acoge también, no solo a las personas con justo título, sino también a las personas que no lo tienen. Es decir, que debería de servir de mampara casos como el de la ilusión. Hablamos del decreto 16 barra 2021, pero ese decreto se le ofrece a los juzgados, se le ponen los recursos de reposición en los que nosotros redactamos y le da exactamente igual. No lo respetan. No lo respetan porque es simplemente una buena intención. Las familias que se acogen a él ya supuestamente les ha acogido otra serie de recursos como el 704.441.5 de la ley de enjuiciamiento civil, que no les hace más que ganar tiempo. Y este real decreto no hace más que ir ganando con suerte un mes o dos los meses que ya te da la propia legislación. Es decir, ya con el Código Penal en la mano, con la ley de enjuiciamiento civil, con todos los retales del perverso sistema judicial, ya puede ganar el mismo tiempo que te da este real decreto. Hemos tenido hasta hace poco un desahucio, que hemos conseguido aplazar un mes más, que tenía la afectada que ir a abandonar su vivienda del 7 de octubre. Y judicialmente le comentaban que se acogiera al real decreto, porque era una gran ventaja que no la echaran el 7, sino el 31. Ganar 20 días. Definitivamente se ha conseguido más sin recurrir al decreto. Hemos conseguido que le den un mes más, solo con la aplicación de la ley vigente, y no de estos decretos estrella, que solo sirven para hacer propaganda. Primero, me gustaría poner antecedentes de lo que es en sí la comunidad La Ilusión. Estamos hablando de una comunidad autogestionada, de las 11 que ya hay en la isla de Gran Canaria. Estamos hablando de que en Gran Canaria, aunque no se diga mucho, hay más de mil personas viviendo actualmente la autogestión en la isla. Pues una de esas 11 comunidades, La Ilusión, está ubicada en el municipio de Telde, en el Valle de los Nueve. Ahí viven 13 familias, todas familias sin recursos, personas migrantes que no han podido acceder a otra vivienda, familias monomarentales encabezadas por mujeres que subsisten con unos ingresos inferiores a 430 euros. Y estas 13 familias, en total una cuarentena de personas, con una veintena de menores, acceden a través del sindicato de inquilinos de Gran Canaria, después de una asamblea con personas afectadas como ellas por el problema de la vivienda, pues a un edificio que lleva más de 10 años abandonado y que embarga Lazaret. Acceden con permiso de la promotora en quiebra. Lo que pasa es que esa promotora es embargada y esas familias, pues, se encuentran que la nueva propiedad es Lazaret. Lazaret no inicia ningún proceso de negociación. Los intenta desahuciar una primera vez a finales del año 2018. Lo paramos por la vía civil. Después vuelve a intentar la vía penal y volvemos a pararlo. Y se llega a un acuerdo entre las instituciones, tanto Ayuntamiento de Telde como Gobierno de Canarias, y la propia Zaret, y, por supuesto, las familias afectadas, pues, para llegar a un acuerdo de alquiler social sobre esas viviendas. Así se mantiene durante los siguientes años. Las familias entregan documentación para acreditar su situación de vulnerabilidad y parece que todo marcha bien. Pero nos encontramos que justamente el jueves, es decir, estamos hablando de cuestión de horas, le llega una notificación, un auto de lanzamiento en firme, sin derecho a recursos, sin derecho a abogado de oficio, en el que se les comunica que tienen cuatro días, 96 horas, para abandonar la que lleva haciendo su vivienda durante los últimos cuatro años. Estamos hablando de que si no se para el desahucio, hay una serie de niños que el día 27 salen a las 8 de la mañana al colegio y cuando vuelvan a las 2 de la tarde del colegio, no tienen casa a la que volver. Esa es la situación en la que le ponía tanto a la Zaret, recordamos una entidad con el 45% de capital público, es decir, una entidad semipública con nuestro dinero, que se está dando golpes de pecho, aunque va a ceder viviendas para La Palma, pero que después en la isla hermana de Gran Canaria se dedica a desahuciar. Y los juzgados, que han actuado de una forma avergonzante. Yo nunca llevo parando desahucios desde los 16 años, tengo 38. Yo nunca había visto dar cuatro días de plazo a una comunidad entera para que abandonen sus viviendas. Nos hemos puesto en marcha, hemos empezado la primera vía legal, que es lo que nos queda. Se han presentado recursos en el juzgado, intentando, a pesar de que no se admiten dichos recursos, entregarlos por decanato y poder ofrecerle algo a la Comisión Judicial si se presentaba el lunes. Hemos contactado con todos ustedes, con los medios de comunicación, tanto los comerciales como sobre todo los contrainformativos, que siempre son los que más altavoz nos prestan. Y sobre todo hemos presionado a la propia propiedad y a las instituciones para que intervengan. La propiedad, la SARE, ha hecho apagón informativo. Era imposible localizarles por teléfono, imposible durante todo el día del jueves. Hemos tenido que mover mil contactos para conseguir correos y teléfonos nuevos. Se los hemos facilitado a las instituciones y a través de ahí, la Consejualidad de Vivienda de Telde y Fomenta Vivienda de Telde han podido contactar con la SARE y se ha forzado el acuerdo que nosotras planteábamos. El desahucio, según nos comunican las instituciones y según hemos podido saber por juzgados, pues está paralizado y no se producirá el próximo lunes a las nueve de la mañana. Aún así, mantenemos el piquete antidesahucio y hemos convocado a muchísimos colectivos sociales, a otras comunidades, a todo nuestro barrio y toda la militancia que tenemos en ello para intentar pararlo. Si ya está parado, como no nos fiamos, no hay nada negro sobre el blanco, haremos una vigilancia en la comunidad hasta que cierran juzgados a la tos de la tarde. Y esa es la situación actualmente. Según hemos podido saber es un aplazamiento sin edí. Normalmente se paralizan juzgados un mes y eso no es más que una tregua. Si es un mes más en el corredor de la muerte del desahucio, esperando a que te echen o esta medida del famoso Real Decreto del Gobierno que va aplazando de agosto a octubre cuando te desahucian, que es meter los problemas debajo de la alfombra. En este caso creemos que no es así. El aplazamiento, como digo, es sin edí, según hemos podido saber y se van a retomar esas negociaciones de alquiler social que había roto unilateralmente la SARE sin informarnos. El sindicato va a monitorizar y a fiscalizar esas negociaciones y vamos a presionar para que se lleguen a buen término. Entonces entendemos que el desahucio está a dos y en edí y que siguen esas negociaciones que mientras duren no puede producirse el lanzamiento. En caso de que vuelvan a incumplir, volveremos a la calle, habrá piqueta antidesahucios y no creo que la SARE sea tan idiota. Aquí no estamos hablando de que se van a reunir cinco intelectuales a prestar la cara bonita para las cámaras. Aquí se va a reunir militancia de barrio. Se van a reunir nuestros barrios más golpeados, ginamas, resletas, escaleritas, todos esos sitios donde desarrollamos nuestra actividad y van a plantar un muro de carne, van a bunkerizar la vivienda y no van a permitir que se produzca el desahucio. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!